qué onda banda para ustedes los seguidores del canal tengo esta motocicleta que es la vento espectra modelo 2024 donde un suscriptor me pidió que le grabar un vídeo para saber si al hacer los cambios y llegar a cuarta y volver a hacer el cambio la motocicleta brincaba a velocidad neutra o si quedaba en cuarta nuevamente vamos a hacer la prueba 1 2 3 4 y miren al final no regresa ni a cuarta ni a neutral amigos simple y sencillamente no el selector de velocidades no tiene esa función para brincar de cuarta a neutral y de cuarta hay que bajarle nuevamente cuarta tercera segunda primera neutro amigos para el suscriptor que me pidió el vídeo ahí está amigo la espectra suscríbase y saludos banda